yo tengo que escucharme obligado bienvenidos una vez más al podcast número uno de república dominicana y el que diga que no puede ir a mi casa y tocame la puerta igual que están los dos tíos de jehová ahí esperando señores bienvenidos a filosofía de calle nosotros venimos aquí exponemos un tema del cual nosotros creemos que tenemos algún tipo de conocimiento y si al final del día usted no aprende nada nuevo se va a curar se va a curar por lo menos se va a curar señores tenemos el loco lo puso bonito pero no puedo decirle que vamos a hablar mierda porque la gente lo sabe tú el que sintoniza si ellos saben lo que ven aquí usted no va a aprender nada aquí lo que usted va a aprender es elga esto no es esto no es para salvar el mundo esto es para que usted se ría si usted quiere aprender algo de verdad ponga aquí que ella live quita el video de la mía y ponga aquí que ella live exacto ahora si usted se queda aquí usted es un mamáñeme igual que nosotros va a irse para gobierno limpio va a irse para somos pueblos aquí usted va a aprender bailas que le pasaron a uno porque no le pasen a usted para que esté claro y de la gelga dominicana es verdad que mejor hombre señores bienvenidos a filosofía de calle tenemos a nuestra bella y querida bueno tenemos a nuestro bello y querido Brian Elton en la casa David en la casa aquí saludos con la cámara mía aquí 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 saluditos saludando usted se va a curar usted se va a curar se va a curar Mañón yo estoy muy contento déjame presentarte primero para salir de ti tenemos Mañón señores tengo una constelación de estrella aquí yo me la baila que tengo una constelación de estrella aquí y la osa menor y quiero resaltar que filosofía de calle está cumpliendo 3 años señores 3 años 3 años viéndole la cara a Mañón mira eso no es para todo el mundo eso no es para todo el mundo ¿cuánto contó Lidy? nghhh 7& 7 diablo que cojones tono después de 7 te da a comer una gente en afuera si 100% después de 7 te da a comer una gente en afuera la casa con siete años la educación y con un tubo encendido lo cual entero en la casa manera y habló como 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 a pica pollo, como a cebolla con ajo, como a cebolla con ajo. Oye, tú ves a una casa que tiene los vasos, tiene un bajo como a fregao. ¡No! Un bajo a fregao, un bajo a fregao. Oye, un nuevo sabor descubierto y fregao. ¡Fregao! Un sabor a fregao, un sabor a fregao. Deberían sacar una cola real. Un sabor a fregao. Un sabor a fregao. Cola real sabor a fregao. Señores. Pero presento a los otros tíos. El nuevo flaco en la casa, una entidad delgada, una persona que fácilmente me pongo el perfil y me pierdo. ¿Dónde estoy? No. No se ve. No se ve. Señor, estoy muy contento con la aceptación que ha tenido el nuevo flaco en el público en las calles. Me he dado a la discoteca gracias al señor Brian Elton, que me está sacando de mi casa. Sí, lo sacamos del bajo mundo ya. Y hay una aceptación hoy que yo no sabía. Cuando llego, viene a ver el juzgado un mes y… Es el nuevo flaco. Y yo… El nuevo flaco en la casa. Vienen los meseres. El niño. Y yo… Estoy bien, que no estoy viendo. Hay una aceptación. Hay una aceptación. Hay una aceptación. No beban con esos chupi chupi. Esos chupi chupi tienen el diablo. Esos chupi chupi lo hacen en el infierno. ¿Cuáles son esos? Los chupi chupi… Yo no sé si el vasofón con chupi chupi da humo. Ey, es verdad. El vasofón con chupi chupi da humo. Si tú… Con los chupi chupi. Es un humo del diablo. Si tú bebiste romo en una cera. Tú todo lo bebes a pico, así, ¿verdad? No te juma. No te juma. Bébetelo con un chupi chupi en una discoteca. Dí que un sorbete. Dí que un sorbete. El sorbete es finito. No, tú nada más oye el wii 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 de Riversa. Sí, es verdad, es verdad. Es loco. Roche entrando y tú saliendo en una ambulancia. Se tiró el coba. Dañan el party. Es loco. Señores, y tenemos a… ¡Davier en la casa! ¡Eh! ¡El nuevo hombre! Bueno, se lleven de él. Señores, yo he visto poca gente… La olla, la necesidad. Yo he visto poca gente con tanto código como David. Y yo también. Sí, la… El hombre es código. El chame aquí tenemos más tiras con Bach y con Bach. Pila de menudo para devolver. Es un punchline humano. Sí, sí. Mañón, el tema que tenemos con estos dos caballeros… Mira, yo no sé. Yo te pregunto antes de empezar a grabar. Yo ni sé cuál es el tema. Mañón, tú… Ah, la ponedera de huevo, eh. Pero venga, que ustedes invitan a uno aquí, a dos figuras aquí… Pa… 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 pa no tener tema. Espera, déjame… Déjame llamarle y dije… No, 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 espérate. No, 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 espérate. Déjame hablar con Mañón. Mañón, tú tienes un trabajo. Un solo. Un solo. Yo no te pongo a semana. ¿Por qué? Pero yo te pregunté antes de empezar… Antes de empezar, ¿cuál era el tema? Y tú dices que la ponedera de huevo y tú dices… Ya lo pusiste el primero. Ya pusiste el primero. Pues ya empezamos. Pues ya empezamos. Señores, el tema es la ponedera de huevo. Ay, 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 ay. Ustedes han puesto huevo esta semana. Oye… Pero el mío puso uno esta semana. Cuadrado, de los cuadrados. Ey, ey, pero… Ey, mata lluvia. Ey, señores, voy a contar un cuento que no tiene ni 24 horas de cuento, viste. Tiene más de 24. Tiene más de 24. Tiene más de 24. En realidad. ¿Cuánto yo llevo en el grupo? No fue cuando entré al grupo. Oye, señores, loco. No entren. No entren a Matayub a ningún grupo. Sí, sí, no lo entren. Matayub es el problema. Los grupos de WhatsApp con Matayub no van. Loco, tenía 14 horas y puso tres huevos. Uno atrás del otro. No estoy acostumbrado, maricon. Yo soy un tipo de un lobo solitario. Y me metieron… Matayub tiene que jugar a Apex ahí en su casa tranquilo. Sí, me metieron una manada y me sentí desconfigurado. No, él lo metió en una manada. Lo primero que hace… En una parte. Lo primero que hace es que mande una foto de un equipo contrario. Uno dice que no… Oye, Matayub. De un equipo contrario. De un equipo… De la aldea del sonido. Y uno dice que… Mira, Matayub es que… ¿Y uno sabe que dónde es? Ajá. El cartel de Juárez. Oye, mí una vaina. Yo voy a hacer el primer cuento, loco. Pero fue un huevo así mismo. Que me metieron en un grupo. ¿Tú te acuerdas del grupo de los influencers? Sí, sí, sí. Con el mini… Con el mini… Con el mini de los juventudes. Eso fue lo mejor. A Matayub no se le puede meter ningún grupo. De verdad que no puede. Lo metimos en un grupo ahí con el ministro de la juventud. Él sabe que lo que… Saludo para usted. Rafael de los míos. Mi papá. Nuestro papá. Lo queremos, Rafael. Ey. Me falta el loco. Matayub el que más te quiere, Rafael. Matayub ya te ama. Oye… Pero lo que es el del loco. Pero, escúsame. La culpa la tiene el que creó los grupos. Una misma gente crea los dos grupos. Y a uno le pone, di que… Eh… Influencers… Ministro Juventud. Ministro Juventud. Y a otro le pone, di que… Influencer MJ. Influencer con… Con Juventud. MJ. 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 Ahí mandamos a la mujer en cuero. No digas eso. Después el ministro quiere entrar. ¿Quién entra el grupo? Jajaja. Después el ministro quiere entrar. ¿Quién entra el grupo? Jajaja. Oye… Y por el grupo del ministro. Señores, ya ustedes saben, tenemos un acercamiento con el… Oh, qué bien. Gracias, ministro, por la invitación. Y por extendernos tan fiel y confiable amistad. Oh, gracias, gracias. Y después, por el otro grupo. Güey, ¿qué es lo que…? ¿Quién va de Roma después de aquí? Sí, ¿quién va pa' la huelda con el ministro? Jajaja. Diablo, diablo. Hubo uno que puso en el grupo del otro. Así que… Diablo, yo no quiero ir pa' allá, en verdad. Jajaja. Diablo, son unos frecos, oíte. Entonces… Oye, lo que pasa… Un ministro de la República Dominicana acaba de destacar, sí. Entonces, oye, lo que pasa. Por el grupo del ministro, eh, eh… Yo agarro y pongo… Jajaja. Tú eres un payaso, loco. Compa, compa. Tú eres un payaso, loco. Un payaso. Mira, eh… Agarro y pongo… Eh… Señores, ¿qué es lo que está pasando con fulano? Hay que darle saco de galleta. Si hay que darle un tiro… Jajaja. Normal, con el ministro… ¿El ministro allá adentro? El asistente… Normal, normal. Y es que… Yo tengo un carajito que da tiro. Sí, yo… Yo tengo un haitiano que por 300 pesos le da un tiro a quien sea. Llévate de mí. Se lo come… Le come el corazón. Se lo come el corazón. Y nada más veo que el ministro pone como unos ojitos. Y yo… ¿Quién es este padre? Jajaja. Y este… No. Y este… No. Y este… Y este… No. Me avó el ministro, loco. ¿Qué dientes? ¡Vou esta confianza, loco! Jajaja. No vamos a facilitar… ¡Ey! Matayuvia. Matayuvia. ¿Por qué no saliste debajo de esa patada? Fácil… ¿Qué tú… ¿Cómo lo dios en la...? Mira lo que yo salgo de esa patada. ¿Tú que la ves de qué diablo? Este es el claro ejemplo de la educación que le falta a los barrios. Gracias a nuestros ministros de la juventud que no están trabajando para evitar estas situaciones de delincuencia. Tú ves que yo salí abajo de una patada. ¡Ey! Pero ese es un ejemplo de lo que no debe pasar en un barrio. El loco hizo así y rodó debajo de la patada. Oye, oye. Entonces, me dicen por otro grupo. Dicen, mamagüe. Recuerda que aquí está el ministro. Y le pongo yo en el mismo grupo. No, 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 no. Yo no respondí a ese grupo. Yo fui al grupo que está con el ministro. Y le pongo, como si compadre el ministro está en el otro grupo. No está en el otro tablando. Mamagüe. Y pusiste mamagüe de nuevo. Y me pone uno, dice, hermano. Estamos intentando comunicar. Que aquí está el ministro. Y esto, esto le puso, di que, saludos cordiales. Toma, oye, toma. Borre los mensajes. Y después me dice, di que, no, viene otro. Y le dice a él, di que, ¿de qué otro grupo estás hablando? Solo hay este grupo. Como para que el ministro... Para que di que no haya otro grupo. Y vengo yo y digo, ¿cómo que no? Hay dos grupos, cuéllate. Uno como el ministro. Y este, ¿qué sigue el ministro? Loco, qué huevero, ¿no? Loco, qué huevero. Y yo ya, di que, di que, saludos, mata lluvia. Por favor, revista al privado. Y el loco, di que, pero hablen por aquí. Él no está aquí. Loco, él juraba que no. Y la gente llamaba. El ministro se intenta llamar a un pedido. Loco, llamo y le dije, no, ¿qué es lo que? El ministro está ahí. Y entonces, di que, loco, ¿cómo que el ministro está ahí? Es que el ministro del día, lo que tú me estás hablando. Y yo, que el ministro está ahí en el grupo. Y él, di que, es verdad, déjame revisar el grupo. Y él, rapaz, félix, el ministro. Y yo, sí, mamá, ñeme, el ministro. Y yo, di que, mierda, déjame por los mensajes. Yo, agarré, sí mismo, pa, 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 borróte los mensajes. Y él le dice fondo de pantalla. ¿Y el otro? ¿Qué es lo que tú haces con la boca? ¿Qué es lo que tú haces con la boca? Aro, aro. Yo tengo, yo tengo la habilidad nueva. Que yo, la vaina es que ese prolefón, pero yo lo hago más rápida. Él hace, ay, 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 yo, ay, 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 ¿cómo lo más? No, pues yo, yo soy de los patrulleros, de los patrulleros. No, pues yo soy de los patrulleros, de los patrulleros. ¿Seguro? Loco, el punto es, para que acabe el cuento, que al final agarro, Mañón, deja de mirarme al maldito fondo pantalla que... Me vas a hablar. No, lo que me pasa fue... Yo tengo uno también, mira. Yo tengo uno. Qué lindo. Qué lindo. sí, pero esa está plebe esa bajo clasificación 6 está plebe lo peor es que esa fue un jumbo que él me dijo, déjame ponerle fondo de pantalla loco, pero que ya de clasificación hay en fondo de pantalla, tú también, tú te la hay esas son de las que se salen antes de los videos del polvo de la que te manda mensaje de la que te manda mensaje de la que quieres estar conmigo eso es porque le escribió de la que yo iba en el primer polvo de la que te manda mensaje durante 10 segundos loco, mira, al final borró todo y pongo, buenas tardes espero verlos a todos en el acercamiento con el ministro es un placer para mí estar en este grupo con tanto bien hechores de la sociedad el ministro me dice, hey, la tiene sí, es verdad él se la dio porque el ministro le dio todo yo me imagino, señores, señores no se lleven de nosotros nosotros somos unos jóvenes emprendedores exacto poseando lo suyo trae su cuadro vivimos del cuento programas de madrugada, muchachos programas de madrugada ellos programas de madrugada ¿estos no programas de madrugada? ¿cómo se programan de madrugada? ¿estos no programan de madrugada? ¿estos no programas de madrugada? ¿estos no programas de madrugada? yo hice de esa mala vida en verdad no, no no, no yo vi una vez a Mañón y dije, se vende iPhone y yo le escribí tiendo físico con visa sin visa te dije que tenía vaina, garantía claro, de un año en Apple los locos le están dando hasta con garantía el diablo el diablo el niño vivo, oíste el diablo el diablo el diablo el equipo lo mandó todo y un aire por si acaso y viene reemplazo el equipo este de allá no lo desalman hasta que llegue a California allá tú llegas con un iPhone te sacan amarrado y te puse iPhone y te lo sacó no, te lo sacó ese iPhone así David, el último huevo que tú te acuerdas que pusiste así que tú dijiste coño pero en estos días en estos días en estos meses en este año o uno grande o uno grande que tú digas miren, en verdad lo puse de avertrú o dime un huevo que no puede poner una mujer un huevo que no puede poner contigo, contigo, contigo tú tiras los códigos ahí se ve que tú no eres huevero no, yo pongo poco huevo pero cuando lo pongo lo pongo en grande yo soy la gente que dice que hay que hacer las cosas en grande cuando tú pones un huevo es grandísimo cantidades industriales ¿quién? por magnitud de vaina exagerada, desorbitante de la lanza para allá árbol mayor huevo espacial pero un huevo un huevo que no puede poner una mujer conmigo ay mira es que yo la confianza en mi casa tú no puedes coger confianza en mi casa ¿por qué? porque una vez una mujer no puede coger y que comienza de fregarte no, no, no no, que tú no puedes fregarle en mi casa porque mi casa se frego yo ok tú no puedes llegar a mi casa y subimos los pies arriba los muebles tú sabes que los muebles de mi casa son muebles que están forrados ay, eso es bien con pláticos los muebles de mi casa tienen traje mi casa es una de las casas que todavía las licuadoras se usan para quince son de gala son de gala no, no las licuadoras son de quince ¿por qué es que la gente todavía está el soldado y le ponen los malditos foros los muebles en mi casa los pláticos se sacan le quitan los pláticos en diciembre viene un tío de Nueva York pero el inodoro tuyo sigue bajo la etapa ¿está como felpudo? no, tiene un vestido de quince a veces le ponen uno de boda tiene la coronita uno de boda uno de quince los de quince son verdes y el de boda es rosado porque el de la boda le ponemos a José José abajo cuarenta y veinte ese es el amor venga llegó la tipa a tu casa ¿qué te dice a ti que ella quiere como coger mucha confianza? sentate no te puedes sentar en los muebles y subirme a los pies en los muebles en los muebles en los muebles mi mamá es una mujer loca mi mamá lo saco el puñalado dice lo que en los muebles no pero venga ¿influye que la tipa esté buena o usted pelea? no, mi mamá no le importa es que no la vive la mamá que no le importa los botellazos no tienen que ver con monitores los botellazos no tienen que ver con belleza es verdad mi mamá tiene un cuchillo loco pero te ha llamado tu mamá di que mira esa jovencita no porque ella no ella no busca intermediarios no, ella es ahí la mañón le dice rapa tu madre tú compraste esos muebles mamá huevo ¿tú sabes cuánto valen esos palos? mi mamá tiene un diccionario de mala palabra en la boca es real mi mamá es la única mujer que ha hecho 162 malas palabras en una oración sin equivocarse sin repetir ningún no hay ser humano en esta tierra que haya dicho mamá la palabra que mamá pero tampoco tú puedes coger confianza di que de ella cortó una rueda de salama eso te iba a decir y que serviste jugos de agua o de tamarindo y de este ancho patrón y de este ancho patrón manito pero eso parece una línea de blog digo el diablo pero tú le preguntaste si era para llevar yo le dije a ella di que freír huevo di que coger confianza decía mi mamá quita esa cortina que a mí no me gusta y yo que soy hijo no digo eso la cortina con los flequitos dorados no, la di para la cocina la que tiene la vaina la que tiene la vaina el frutero tiene bola tiene bola no puede quitar cortina a casa ajena no coja confianza mi amor y si tú vayas al baño por favor descarga mírete hay un glade atrás de ti atrás de ti hay un glade pide una caja de fofo pero mujer que va a tu casa tú le controlas el culo también todo no puede cagar no, en casa ya no descarga eso igual la mujer cuando yo me casé con un hombre no ponga ese huevo conmigo vamos a cagar con la puerta abierta deja tu confianza tú y yo vivimos juntos pero no somos hermanos deja esa confianza no papi porque tú puedes estar en el baño y tú puedes no conmigo no yo no quiero esa acción y que si ella tiene que entrar tú sales y si ella y si tú tienes que salir ella entra pero di que los dos juntos di que hay gol de pareja di que gol de pareja mierda comparte diente compa no compa no yo no me he llegado a hacer pillaje mientras mi pareja cagaba pero yo si si ella está di que cagando y yo estoy apurado que quiero mía yo le daba uso al lavamanos con el lavamanos el lavamanos el lavamanos espérate como lavamanos espérate como lavamanos nosotros yo me lavado la vaina en el lavamanos pero yo nunca me hago en el lavamanos pero yo nunca me hago en el lavamanos es bañera compay lo que sale el lavamanos está hecho para eso el lavamanos está diseñado para eso ahora miérdida tu te para en el lavamanos loco yo como que te queda a la altura exacta que tú le dices que tu le dices a la gente pequeño que me en la bañera yo me en la bañera yo sabio lavaba a mis féferes él le lavaba a mano después de un quiki claro chuca 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 pero nunca me hago un bolón pero nunca me hago de la autocomplacencia claro claro yo te hago autocomplacencia uno no tú sabes sí sí pero a mí me quilla la me la mano después de la autocomplacencia porque tú sabes que uno tiene como la vaina entonces a veces tú te echas jabón líquido y nunca se te quita y tú empiezas ahí y después ya dame más sensación tú no sabes exacto si lo que tú tienes en las manos ya es parte del jabón líquido lo que te queda o la vuelta o la vuelta si tú oyes que el jabón líquido te dice papi papi estoy aquí no yo no lo hueles y tú no lo hueles coño pero que huele a jabón pero que huele a jabón pero que huele a jabón tú no puedes ser coño pero este jabón está como viscoso coño todavía está viscoso pero tú estás poniendo huevo últimamente no pero si te voy a contar el huevo aquí que tú pusiste en bonao en la fiesta mía no ese huevo no que está muy reciente no pero está muy reciente te lo voy a contar porque fueron muchos voy a contar uno voy a contar uno de los muchos pero es triple x es triple x no no es triple x es uno de los muchos ok ok dale matayuda también su buena después de este video las relaciones familiares van a seguir si si van a seguir ahora lo que es loco es huevero de verdad si matayuda de verdad matayuda de verdad pero venga acá mi hermano bajo una cotilla tiene todos los huevos qué pasó mi hijo oye qué pasó oye qué pasó el loco tiene un rumbo qué no pasó qué no pasó mira estamos en la guagua del vico la del vico tiene una tajosa pila de tintá estamos cogiendo aire porque el party hay pila de gente pila de lo que era había lluvia y está lluviendo y uno está en la guagua cogiendo fresco que es lo que está josephysnando 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 entonces tú sabes que llega la chori y uno la va viendo porque uno está en un parqueo VIP uno está viendo todas las mujeres que llegan todas las mujeres que llegan de carta el background sí de carta diablo que es cromo bárbaro que es bagre en esta una competencia de voice llegó llegó de voice en verdad cuando había una tipa que llegaba y se veía buena a mí me van a ganar de decir botón dorado ahora vengo con esa porque ahora vengo con esa oye yo vengo con esa ahora quiero tu voz quiero tu voz loco mira ahí pero que lo bonito es porque él lo hizo espérate el dueño del party tiene una novia el dueño del party esa es la que a él le gustaba al loco le dieron unos colores dibujala que tú quieras dibujala novia del jefe el loco loco tú eres increíble loco mira nos iban a variar en bonao oíste oye llegó la novia del jefe el jefe ya está ahí porque está trabajando el novia del jefe es porque tú le diste llega no 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 se volteó no pasó nada no pasó nada espérate 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 yo quiero volver en trabajar llegan cuatro mujeres llegan cuatro mujeres entre esa la novia del jefe y cuatro cromos pero cromos los cromos más cromos de bonao no había más cromos después de eso en bonao después de eso era monticulero eran como la como la como la doya dos y pico dos tres ya estábamos frente a ti ya estábamos frente a ti ya estábamos frente a ti esas son todas princesas después de las dos todas son princesas no 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 pero eran cromos de verdad llévate de mí no es ahora brian llévate de mí ya estábamos público esta noche que está en contra mi amor todo esto es contenido aquí estamos en contenido esto es realidad esto es para pegarse mi amor yo ni voy a mirar para allá voy a mirar aquí oye esta es mi cámara yo me quedo de eso de esta esta es la cámara mía yo estoy viviendo gente ahí pero que hay como un celaje que yo estoy viendo oye a tu oscuro a tu oscuro tú no vas viendo yo no veo para allá yo no veo para allá luego estamos ahí en la guagua y hace así esos cromos rap y digo yo el diablo pero ya yo la conocí el día antes yo la conoció claro cuando llegan esos cromos oh pero el loco me se puso creativo oye oye en The Voice le dio el botón y se desmontó de la guagua loco como un robot arriba de esas mujeres el diablo se desmontó y cogió pan de ella que lo que es mi amor que si yo y ustedes son aquí loco yo me desmonté el loco se volvió poeta esa hora a ti el poeta el loco el modo compositor no yo llevo acá mira mira muchas mujeres llegando sola ¿qué está pasando aquí? oh loco le digo así se rompió un castillo que salió en total príncipe pero que no es mentira que la tiró que no es mentira que la tiró pero que yo para yo defender mi macho yo me iba a montar atrás de él corriendo claro para ayudar pero Brent me agarró como una camisa de fuerza loco loco mata lluviana y lo agarré como una camisa de fuerza lo iba a poner verdad lo iba a poner lo iba a poner con la mujer del jefe lo iba a poner y después ya me dicen que ven acá mira mata mira coge la de esa que está buenísima también y empiezan a recomendarme vainas y loco empiezan a recomendarme vainas y todo lo que apareció me los recomendaban y que yo hice loco a la mesa de nosotros pues yo la lleno de gente loco la lleno de mujeres loco hasta dos la gente que te presentaba y yo dije mira patrón patrón dos rockeras llevó al loco dos emo dos emo a la mesa el coro de lo diferente el coro de lo diferente el coro de lo diferente sí el coro de lo diferente loco llevó dos emo al coro mi amor si tú estás viendo esto mira no me culpes no porque ya no son emo ahora son el coro de lo diferente no pero yo la convertí esa noche el coro de lo diferente loco le di una charla me dijeron mira esas dos rockeras y después me dijeron y aquella doleviana y yo dije vienen todas para el coro loco la doleviana la agarró y le di una charla y le dijo y tú nunca has probado un mal loco toda hora hablando agarró yo el vehículo tú ves eso es un hombre eso es carne lo que tú estás comiendo el vehículo el vehículo el vehículo callao yo le dije eso es proteína pollo lo que tú estás comiendo el vehículo y este vaina es soya tú estás comiendo soya la tipa óyeme la tipa llegó que diablos eh espérate que tenemos espérate que tenemos un bobo esto es en vivo esto es en vivo ahora sí haga su trabajo ahí no no ven voy a verlo tú mismo ahí y ve vaya que usted haga algo espérate la cámara la cámara ahora sí desde que salga ya usted sabe muchachones háblenme todo háblenme todo ahora desde que salga sal que diablos esto es chivatal no estamos aquí aquí te matamos de verdad no te sacamos de que uno está ansiaba gente de que hay no de que porque ella estuviera conmigo estoy en vivo estoy en vivo señora se recogió los cabellos yo siempre he escuchado mejor yo he sido piro huevero también como ahora no se puede decir en público pero hasta yo sé cuál es un cuéntalo 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 que yo voy a hacer el cuento si tú si tú lo comienzas yo lo termino ese es empiezo ese dale aprovecha 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 vamos a tirarlo no 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 empieza tú va a ver de que huevo es yo te voy a parar y mimo yo te voy a parar y mimo salió la clienta número uno si 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 güey empieza a contar los tigres no tienen mujer los tigres no tienen clientes mira 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 Brian tiene un problema loco que Brian es huevero porque él se deja llevar de la gente y él puso un huevo con una persona que es menor de edad pero no menor de edad que es menor de edad que tiene 17 no que es menor de edad para nosotros para nosotros 18 dilo bien 18 años no que tiene 18 que tiene 18 que tiene que dice que dice que dice que dice que dice 18 que dice 18 yo no creo que y ya cumplí 19 se deja llevar la emoción y no pregunto y entonces después de ahí se lo llevaron para el día del sonido cruzó se lo llevaron para allá para el día del sonido explícame eso como que lo llevaron para el día del sonido la día del sonido que la gente que eran controversia claro muchachos el loco mío pasó a la mil y una y lo tenían ahí oye en el medio sabes que lo tenía aquí atajado y yo no soy sonidita yo no soy sonidita espéjate 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 el lechicamaru lo de la precia de la nube lo de la precia de las nubes espéjate espéjate Brian usted se deja involucrar por una sonidita si se dejó llevar se dejó llevar el momento eso lo dijo usted patrón yo no sé yo me dejé involucrar porque el momento tú sabes que uno es ruling de verdad ajá y te venden sueños no la gente y me vendí en sueños y en verdad en verdad yo soy bacana yo a mí no me gusta el sonido ni en esa vaina y con un mes con un mes me fajé tres veces a la trompa Brian te lo mamaron con el caminito viejo yo le dije después del niño no 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 espéjate ¿cuál caminito viejo te la mamaron? tú sabes que tú sabes cuando no se atorate y se dice que se te va por el caminito viejo cuando te lo maman con el caminito viejo ay por maroco eso aprieta de verdad hay una mujer que tiene con con mordán en la garganta ay el loco el caminito viejo si tú lo usas te deja con tos a la mujer también la deja con tos esas mujeres están acostumbradas eso compa eso es un veterano eso es un veterano no pero es que hay mujeres que hacen así tú no se ha fijado que se le pegan la garganta cuando tú ves que una mujer te lo está mamando a 120 en un carro tú dices ya hablo de mala compa con un carro güey tú doblando pila de culo así fun la tipa normal no no y se mueve si como equilibrio regoce y diga un campo de eso regoce se te mete una vaca y tú un frenón y se le va la mitad la yapá loco que esas mujeres no caguejan ni nadie el matador no acepta de eso güey tú estás hablando de eso yo puse un huevo con una tipa así ¿qué hiciste? no yo uso aceites corporales entonces yo me puse a hacer cojo espérate 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 para ahí para ahí para la vuelta espérate enfócame aquí a Javier espérate enfócame loco enfócame loco entonces tú usas aceites corporales de coco te voy a explicar por qué te voy a explicar por qué por qué cuando te lo maman tú sabes que sabe bacano entonces yo uso un aceite de coco la tipa alérico al coco la tipa alérico al coco y la loca me estaba dando un lujo bacanamente y yo veo que la loca se comienza sincha loco digo ¿qué diablo? ¿qué está pasando aquí? güey la loca se me va a trancar la garganta digo eso es lo que le pasa a la gente que le dedica a la comida que se le trancan la garganta digo estánse encontrando el pequeño Billy estánse encontrando el pequeño Billy digo espérate güey ibanse a encontrar el pequeño Billy ese tipo se me puso mala yo también sufro de alergia y yo siempre ando por la tabla espérate y este seguro de que diablo tiene algo como el daldalón si esa vez no tiene que ver nada más roja y los ojos brotando se digo bárbaro digo diablo guapa con una gente digo diablo me voy a se mirar y el pequeño Billy ahí trancado el lobo parcial en ese caso tú le abrías la boca heavy y tú le creabas una vía respiratoria y respira respira tú le detrancabas no te pones creativo y entonces ¿qué pasó? cuando la habita yo sufro de alergia loco yo siempre ando con color a tadini y vaina pero tú también ¿a que tú eres aléxico? ¿al qué? yo sufro de trinitis a la olla también pero eso es esa parte para eso no hay loratadina para la olla no hay loratadina tú te puedes montar una loratadina 5 mil y no hay para olla cuarto lo que hay para olla ok tú andas con tu vaina para la alergia ¿qué hiciste? no le di pal para ver que tú sabes que era lo que para que se calmara pero en cuarto la misma asesina loco le puso la loca le dije ¿qué diablo? un huevo me iba a matar en verdad sí iba a firmar con los yanquis iba a firmar con los yanquis loco matí para la alergia la baila del coco y le bajó después o sea le bajó loco no yo seguí cingando ¿por qué vamos a hacer? ¿qué se va a perder ya? si ya tuviste si ya tuviste la muerte no fue vosotros si no el loco no perdió la muerte no perdió la muerte si ya tuviste la muerte ya es lo que quiere matar el loco le iba a dar un polvo que le iba a matar no se iba a ir no se iba a venir la puso a ver a dios comiendo arroz en verdad la puso a ver a dios se me iba a morir loco mañón tú no saco huevo mañón pero el saco pero el saco mañón es un huevo andando mañón háblame de ese huevo tuyo ¿qué ustedes quieren? ¿de cuál quieren? porque son muchos loco mañón habla mañón habla mañón habla dámelo variado y mañón pone un huevo hablando si yo me voy a hablar mañón un huevo cual un huevo cual un sospita que tú hayas puesto con una dama que yo haya puesto con una dama loco una vez en verdad que se lo metió a una tipa que estaba preñada espérate si asumimos diablo en verdad oiga lo que sucede diablo un feto te lo mamó espérate ya a pluma espérate ya a pluma oiga lo que sucede en mi tiempo de juventud yo iba siempre para un parque de Rosa Contreras en verdad jovencito no podemos hablar porque en verdad ¿usted va a ponerle preñe? yo sería mujer con sonografía oye 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 esto fue un huevazo en verdad mira espérate porque este tigre me asusta dándole a mujer en preñe ahorita el saco carajito con la cabeza un día dándole cocotazo ahí el saco carajito nacen así con la cabeza un día mira yo hasta me siento mal no te sientas mal no que yo me siento mal porque en verdad hice un movimiento brusco que por eso fue el huevo que puse que por lo que hiciste oye entonces yo vamos a empezar con todo un principio yo estaba en el parque en José Contreras en José Contreras estaba fumándome una cosita ok entonces eso fue como en el como en el 2013 por ahí 2012 sí eso fue hace mucho eso fue hace muchos años atención de NSD eso fue hace muchos años atención de NSD yo también en el tercer bachillerato cuando eso era legal sí bueno por el punto de loco que yo en eso estoy ahí fumando estoy fumando el frente de la casa de una jevita que está preñada entonces la jevita yo estoy viendo que ella me está mirando hace rato la jevita no se ve mal y yo no conozco el papá tampoco entonces la jevita es como que se se me acaba mirando que se me acaba mirando pues me tiró por Instagram cuando yo llegué a mi casa ok vamos vamos a ver que lo que pues empezamos a hablar empezamos a hablar al otro día eso fue un jueves yo tenía que la hacer el otro día que era viernes pero tú sabías que estabas preñé pues tenía la panza compay ¿cuántos meses estamos hablando? tenía como unos 7 meses ¡Ema! era flaquita ella estaba tan preñé en verdad que ella se iba como al otro día se iba para Estados Unidos a París así de preñé a hacer el papel a hacer el papel a la muchachita ella era una haitiana dominicana no no ella era blanquita la haitiana 8 meses y medio cruzan a pies como sea era blanquita era blanquita entonces yo lo que hice fue que yo me fui y dije para clase me fui con mi uniforme y yo lo que hice fue bueno yo me fui para casa de la tipa agarré pasé por un supermercado me cambié y me tiré para casa de la tipa la tipa había yo mismo en Garza Contreras fue su mamá a todo esto era la directora de mi colegio donde yo estudiaba en ese momento la tiró para adelante justo otro huevo la cabeza que yo lo fue un huevo loco a la directora yo lo dije ya ahora la gente va a buscar récord de nota de mayor no se estudia mayor el loco estudia como en 25 colegios eran del toco los botados los botados bueno el punto es loco que yo llevo a su casa otra vaina y vamos para la acción entonces la gente ya tiene su su panzón pero ella tiene un vestido bueno porque sucede yo a todo esto estoy creyendo que estoy que estoy disquero normal que no estoy singando con nada que estoy singando con una tipa cualquiera papá y era gorda que no se le veía que yo lo sabía que estaba preñado yo como que no le di pa allá lo que falló fui yo cuando estaba encima de ella me tiré duro encima de la barriga ese fue el bobo entonces yo me sentí mal después yo agarríse esto pero maricón pero baja muchacho el loco no practica un aborto un voluntario oye loco hasta el sol de hoy todavía me arrepiendo pero yo voy todo lo que tú quieres el niño el niño nació bien está bien está sano tiene que tener como 5 años tiene 6, 6, 6 tú defendiste la 3 causales primero que nadie no loco en verdad yo me emocioné loco real, real yo me emocioné porque yo estaba de frente yo y normal papá pero cuando yo no, no, no oye a la vuelta tú te imaginas tú dices un feto tranquilo en el vientre de tu padre así 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 y no de huya y no de huya oye pensando en lo tuyo guacapila 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 que como eres esta loca ojalí se meto una chuletica y un feto un feto loco tú estás chilling y de repente se me vuelve a pasar en tu casa ay cuño que estamos haciendo de remoto y un pocotazo y el huevo de este y que es esto que está pasando aquí de club que pasa aquí que pasa aquí me pasé loco en verdad meño mire desde por el pecho lo más que usted le puede aceptar a una preñada es una mamadita si acaso pero en verdad esa fue la única la primera y la única pero un flow loco tú le das preñada tú le das preñada hasta el diablo hasta ti te da eso no se considera como un trío el que el diablo manda lluvia ay ay manda lluvia a castillo que fue ay 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 diablo dios mío estos tigres no respetan a nadie ahorita aparecemos en cosas de mamá yema tú eras para entender yo para decir yo no me importa nada son de verdad usted sale en pina compadre tú consideras que salían cosas de mamá yema por un huevo no loco bueno depende loco no depende con que tú salgas o sea depende con que tú salgas si es una ridicule porque mira los otros días di que di que el jugo di que de morir soñando di que que lo descubrieron dos mamá yema yo no voy a hablar un aplauso un aplauso tigres yo tenía mucho bebiéndome esa vaina y ahora fue que tú supiste que se llama como es la G como es no es la G que se llama o jale como es yo no sé pero yo tenía pina bebiéndome esa vaina y me gustaba el saco y yo coño este jugo bueno debería venir alguien y descubrirlo así estaban los de ahí uno aquí hey esta isla está bacana y de todo debería venir alguien y descubrirla que mamá yema señores esto está pasando de que como fue los de ahí nos estábamos aquí haciendo casavos y dijeron coño debería venir alguien y descubrir esta vaina esto está como bacano mira los animales que bonitos poner la república dominicana esta vaina y haces todo hay oro que se lo lleven todo pero yo me he venido toda la barra de este país toda la barra de este país que preparan sándwich y jugo de todo diciendo diablo a los otros no se nos ocurrió re raro en el secreto eso es un huevo chinola con el lecho es un huevo ahorita hay que darle un por ciento como si fuera de los máster máster hay que darle un por ciento del máster ahorita lo arroga el diente hay que darle un roger diablo de la frenada barra pa allá wey pa allá pa allá me he olvidado me he olvidado me he olvidado eso fue yo que lo hice patentizado míralo bien como le echamos la carne lecho mira como le echamos la carne lecho y sin azúcar eso es una ciencia después que tú eches el jugo tienes que echar el jugo el hielo y después la leche eso es cuando viene a ver allá en barra pa allá le estaban echando la leche primero al hielo y después el jugo o o o o de que tiraban dos cubos de hielo adelante después tiraban tres cubos de hielo atrás no es una ciencia es que yo te voy a decir algo es que el mori soñando es que el mori soñando en verdad ellos son buenos ellos son buenos pero que el mori soñando real lleva un proceso primero tiene que ser en un tarramán de quilla ¿cómo fue? en un tarramán de quilla grande de lo de colmado fregado fregado reciclado la mantequilla que venden de taller es que en tu barrio no venden eso yo tengo en mi casa funda así de la roja con rayas blancas roja blanca tiene mantequilla yo la conmigo por abajo esa barrita que te la llevan en tu casa yo la conmigo por abajo por una equinita y le primo como si fuera una buena pastelería la remantequilla verdad de lo fregado de lo que hace en el hoyo abajo que en vaina lo colmado te lo dan con una palita de madera entonces tiene que ser un tarramantequilla de eso el hielo no puede ser en cubo porque no sabe igual roto hay un hielo que es de pared el que cuando tu tiras la funda tiene que haberlo en una pared tu sabes ese hielo de pared hielo de pared que el contente bien salió y tu le doy el filo así tu tienes que echar hielo de ese hielo de ese pero muy no 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 porque como quede un plazo grande va a quedar un pal de granaditos como salga un tocón así como salga entonces después tu le echa el jugo le echa la leche pero a la hora de mañana lo tienes que mandar con un cucharón de acero de hierro de lo de hierro no no de lo de hierro duro y no lleva azúcar sin azúcar no depende eso depende entonces le puede echar azúcar blanca sabe malo ok morena azúcar morena si obligado si no no queda no es el mismo es una ciencia entonces ve lo que te digo es una ciencia entonces tú descubrí eso loco es difícil mire barrapayán y todos los barras cuídense que hay dos tigres que van por ustedes los royalties los royalties los royalties van a buscar los royalties ahora vienen de mando de mando de mando de jugo de chinola viene ahora maño entonces tu último huevo el que tú te vas contando el último no el de la tipa no pero ese el último el último que yo puse eso fue el año 2008 espérate el último que yo puse loco yo voy a poner el mío voy a poner el mío oye el último que yo eh pero tú lo pones ahora no si no 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 pero maño puso una hora mismo que fue decir que la tipa que yo la dije a la directora la directora ya el puto uno no pero que no me hagas el colegio no pero la directora tiene que estar en su casa pensando sacando cálculos ok yo soy directora de un colegio mi hija estaba preña ella estaba preña yo la mando en Estados Unidos para ir y y la tipa vive en Estados Unidos todavía y ya ya dio el último el último doña doña si usted no sabe no lo vamos a aplicar vea filosofía de calle la gorra la gorra la gorra que le piso la gorra pronto entenderás pronto entenderás que maldita gorra loco que maldita gorra pero mira es un flow bueno tú no lo quieres poner pero tú así lo que pasó que lo pusiste claro que pasó no invita a mañón a un evento diablo que callo loco que hizo mañón que callo loco o ponemos callo pero es que se la tengo medida se la tengo no me invito para un evento todos los días desde que pasó hasta el día de hoy todavía se lo menciono que no me invito que no lo invité lo compas yo lo invito a todos locos de tigres pero que fue lo que pasó compas vamos a hacer vamos a hacer son seis gente son seis gente yo a ti te invito de parte mía verdad y un día tú tienes un evento y tú no me invites ¿cómo me tengo que sentir yo? oh loco utilizado como un control lo contrario loco es verdad es verdad 37.30 este tigre compas no no es verdad me pasé un sufrido un sufrido un sufrido ok ok tú puedes invitar seis gente ok invitó 26 y el man y el mío invitó seis llevando seis pero los seis tuyos que tú puedes invitar los seis míos lo invitó él y mañón en dónde pero fue el man pero fue el cookie y a mí me invito yo te invito a ti y tú no fuiste porque iba a tu elche enemigo no porque yo le dije a él pero a ti te invito yo le dije a él oye a mí tú no me tenías que decir que fuera tú no me decías mira mira que está este evento yo no te puedo invitar pero tú sabes que la vaina está ahí tú querías la intención la intención la intención me voy a ir a este coro este coro parece en una galería de un barrio sábado ¿me entiendes? con los trapitos afuera claro porque si tú me dices a mí mira compas en verdad usted sabe que usted es mío yo no lo puedo invitar porque ella está muy full pero usted sabe que usted si pudiera culpa usted fuera pero yo no lo puedo invitar ya ustedes saben eso es ya oye no me inviten a eventos no me inviten a eventos si no van a invitar a Mañón no me inviten a eventos ya ustedes saben tengo que pedir autorización a Mañón claro no me inviten y en el evento tienen que decirle mira pero trae a Mañón porque si no te va a calentar con él ya saben ya saben ya saben la marca la marca la tínenos nosotros exacto la muchachón tínenos nosotros coño estamos secos no come 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 un intercambio con una vaina esa de seso y vaina así oh 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 es verdad es verdad es que tienen un seso acá en verla para hacer un test con los tíger aquí mismo vamos a una sesión de seso probando vaina es real o una vaina de escoca una vaina de escoca es verdad una vaina de escoca una intercambio hace intercambio una cingadita por promo si es verdad tú la subes y le pones nombre es verdad tres polvos tres polvos la subimos y la etiqueta de que es coca tú dices que la llave pues y dices es coca es coca espérate espérate vamos a cerrar los precios bien por ejemplo un post para esa gente ¿en cuánto le sale? no no un post amanecida amanecida contrato de nubia amanecida y trío amanecida y trío amanecida y trío y masaje y masaje y una campaña de que seis posts y veinticuatro se tiene que mudar conmigo no tiene que hacerme un murder para yo manejar tiene que volverme a ir para incluir tiene que dar membrecilla membrecilla gratis la estadía la estadía también incluir no me tiene que dar membrecilla cuando yo presenté eso ya cabrí se me engalaba él como juega como juega cuando uno juega a petróleo cuando tú presentas la vaina si no me lo de aquí tiene problemas es verdad es verdad es verdad tú sabes que antes es verdad es que yo te elijo yo te elijo yo te elijo la cual la cual se le jaja una cuerísima una cuerísima ансí la cuerísima building una cuerísima una cuerísima jajaja si no da mas chablo ves a todos los tigres se pone creativo de que no hay mande la aplicación ¡Ponle eso! Dice que... Comprobante fícal no... Tiene cuerisimo. Hey, a los c... Cada cinco cueros te vamos a dar uno gratis. Claro, claro, loco. Deben de poner cuero punto y vainas así. Cuero punto. Hey, cuero punto. De verdad, de verdad. Dice que tú con tres mil millas de cuero acumuladas. Como que un avión, como que un avión para montarte en el avión que tú quieras. Estos son unos payasos. No, y que sea por niveles. Que tú vayas desbloqueando. No, no, y que tengan verifo. Porque el otro día fui a una casecita. Como en el 2008. Fue una casecita. En el 2008. Tú tenías como 15. Marica, pero tú también lo mismo. Bueno, está bien, es verdad. Y había que pagar efectivo. La casita azul. Ay. Oye, este le llevaba a los cueros para la casa. Y le llevaba a Dickie Lilul Cesar a los cueros. No, en ese tiempo no era el de Cesar, era la pizza. El diablo. La Panormus se acaba de salir. No, era loco. No, porque lo que pasa era que en verdad… Se empatronó con los cueros. Éramos ya mis hermanitos que estábamos en mi casa. Y yo compraba una pizza. Entonces la pizza era la Panormus. Que tú sabes que vienen dos cuadros. Entonces quedaba como la mitad de un cuadro y quedaba un cuadro entero. Entonces los cueros llegaban a mi casa. Le decían, mira, llévala a tu hijo, Iván. Y llévala a tu familia. Los cueros ibas a tu casa. Claro, yo me lo llevaba. Es el loco pagaba el Le Corche. 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 El loco. Compartieron el Le Corche. Usted se envenenaba para darle. ¿Cómo? Usted se envenenaba para darle. No, loco. Oye, lo que sucede. Nosotros, en verdad, cuando éramos más carajitos, teníamos un punto que en la Pastiura era. En la Pastiura había… Esa calle entera era nada más de casecita. Ya. Oye. Entonces, nosotros teníamos un clavo, que teníamos una tipa, que era la encargada, que nos le decían, ¿qué es lo que es, mi amor? Ya, lo voy a decir el nombre. Le vamos a pagar ahora. Voy a decir el nombre. Si es la mima. Si digo sí o no. La tía. Sí, esa mima. ¡Ay! ¡La tía mía! Me decían, mi hijo, tú eres un hijo de papi, mami, que tú estás por aquí. Pero yo no cogía cuero ni nada, sino que yo iba para allá a curarme con ella. Porque los paneleros te curaban, tú te curabas. Loco, loco. Papá, tú me apoyas y hiciste una… No, una vanita checha. No, una vanita checha. No, una vanita checha. Espera. Los cueros hacían show stand-up comedy, ¿qué era lo que hacían los cueros? No, papá. ¡De checha! ¡Que yo vengo con checha! ¡Hacerte cuentas! Hacerte cuentas. Hacerte cuentas. Hacerte cuentas contigo. Hacerte, enseñate. De repente no tenían en la boca, mamá. Te enseñaban y venían y te decían, se subían las palias y te decían, y te ponían las manos. ¡Es verdad! Yo lo cogí. Se pasaban los bolones por la crema y te lo metían en la boca. No, claro, no, claro. Toma ahí, mío. Mira, ya porque la pastura entera se arregló y pusieron una embajada y de todo. No, 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 no. Eso era como ir al casino. Yo menor. Eso era como ir al casino también. Le han quitado el entretenimiento al país. Mira eso. Ya los niños no pueden disfrutar. El entretenimiento sano. Cuando eso yo tenía 16 años, muchachos. Y yo 14. Y yo 14. Y entonces los pibes se pareían con un asaco y corbata. Y yo 14. Loco, sí, yo 14. Entretenimiento sano, loco. Coño, sí, loco. Y lo quitaron. Ahora los chamaquitos los lleguen en ten iPad. Y no. Y fumando. Y fumando un parque. Venga montando bicicleta en vez de coger cuero. Diablo, loco. Que es sinvergonzada, loco. Diablo. Este país no es el mismo. Ahí es que tú sabes que el país se ha ido al declive. Diablo, se ha ido al diablo. Este país se ha ido al diablo, loco. Cuando de qué? Ario Pedal está haciendo más que la casita azul. Sí, loco. Ario Pedal está. Loco. En Belén, en Belén. Pero tú no se ha fijado que la epidemia era bicicleta. Hablando de bicicleta. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la bicicleta antes. Yo me acuerdo que uno guardaba cuarto. Para comprar un panita tuyo. La supercarolina que él tenía. Sí, sí. La base. Para tú comprar la goma y después mala. Lo tuyo era supercarolina en otra Aro 20. Y que nosotros armábamos a otros mismos en los barrios. No, pero eso es lo que se armaba. La supercarolina. Entonces, lo peor del mundo. Era cuando esa bicicleta se le iba a una cadena en una baja. Ajá. Eso era. Era que yo iba. Pero ahora, ¿qué es lo que pasó con Ario Pedal? Yo creo, yo creo que. ¿En dónde, mamá? ¿Cómo que tú comprabas? No. Que Ario Pedal ahora que está rico. Yo nunca compré un Ario Pedal. Ario Pedal. Ario Pedal. Que está rico. Tú estás loco, pero el chamaquito que daba 80 mil pesos por mi casa por una bicicleta lo atracaban. Atracaban hoy mismo. O la bicicleta me la comprobaban en La Sirena era. La bicicleta, la bicicleta de los barrios usaban era para ser mandados a los tígeres. Exacto. Te echaban una mochila, me lo lleven eso allí. Y tú por 100 pesos iba hasta el diablo, el fin del mundo. Y tú sí sabes lo que tienen la mochila. Tú nunca te pusiste curioso, abrita la mochila. A ver. No, porque yo era peligroso. Digo, por 100 yo no voy, porque yo sabía lo que había. Como que más despierto. Como que más despierto. Por 1000, sí, pero por 100 no. Abre tú ahí salió una mano. ¿Qué fue? Porque me no olí eso. Oye, yo fui el encargado de transportación. Oye, yo tenía un foro de bicicleta y decía, ven, fulano, para que vayas allí. Entonces yo la pagaba y yo pagaba. Tú era logística. Sí, logística. Entonces a mí me daban el dinero y yo pagaba. Claro. Claro. Malicia. El loco tenía Uber Bike. Un negocio montado. Antes de que abrían Uber. Ven acá, loco. Delivery Express, oíste. Delivery Express era él. Hay que organizarnos. Entonces, ¿qué tú me estás haciendo del vaina del cuero? Volvemos al cuento del cuero. Tú tienes un cuento en cuero, Mariko? Sí, claro. Pero yo no iba a hacer ese cuento. Ya vamos a contarlo. Ya vamos a contarlo. Hay que dormirse. Hay que dormirse. Hay que dormirse. Déjalo para Patreon si tú quieres. Estamos en 52 minutos, señores. Déjalo para Patreon. Déjalo para Patreon. Enfóqueme aquí. Cógeme con esta. Mira. Señores, tenemos 52 minutos. Y podemos seguir, yo sé que es 7 horas más. Sí, sí, sí. Vamos a seguir en Patreon. 40 minutos más exclusivos para Patreon. Si usted quiere ver esa vaina, usted va ahora responsablemente. Si usted tiene su cuarto. Si usted es pobre... Cierra el video ahora. Este mensaje no es para pobre. Ya, ¿lo cerraste? Cierro. David se va casi porque no es para pobre. Sí, sí. Me siento mal. David está acá siguiendo. Me siento mal. No puedo pagar. Atención. Si tú eres pobre. A la esquina superior derecha. Ahí hay una X. Dale a la X. Una X roja. Llévate de mí. Ahora, si tú tienes tu cuarto. Tú vas a ir a Patreon. Y vas a pagar tus 8 dólares. Y por 8 dólares tú vas a seguir el coro con nosotros. Y ahí hay sacos de videos, compañero, lo sabes. Ilimitados. Donde nosotros hacemos lo mismo que hacemos aquí. Venimos y hacemos cuentos. Pero en verdad sin filtro ahí. Y con toda la mala palabra del mundo. Exacto. Y en Patreon decimos nombre. Que ahí es que trita. Decimos nombre y decimos todo. Ahí es que ponemos a que este huevo. Bueno, bueno. Ahorita nos harán a topo la fiscalía. En serio estamos todo el mundo. Están diciéndonos. Entonces, vaya ahora a su Patreon. Y gracias a los que ya están suscritos. Meñón. Salúdame a un par de los Patreon que están suscritos ahí, por favor. No, me entraba. Espérate. Déjame saludar a los tígeres. Gente con su cuarto. Gente exclusiva. Gente que tiene su dinero, su efectivo. Un saludo a Alejandra Fandulis. Oye. O Fanduis. Freddy Mazara. Karen Arias. Isabela Hasbun. Oye. Jorge. Fas Luis. Ese tíger está burlado. Ey, Fas Luis. Un saludo especial para ti. Tú entrate con 8 dólares y subió la vaina a 50. Mijo personal. ¿Cómo que subió la vaina a 50? Oh, pues lo puso de 50. El mes. Y nosotros tenemos una categoría de 50. Sí, de 50. No, tú puedes agregar cuando tú quieras pagar. Y él puso... Y él loco puso 50. 50. Y él, la Fas Luis. Mi patrón, mi papá. Un saludo especial. Madeline. Sebastián Francisco. Mónica. Carlos Ventura. Melody. Alexa Santana. Y Camil Peña. Está heavy, está heavy esa Melody. Está heavy. Yo le saludo. Está heavy. Ella está heavy. Hay una foto, hay una foto. Hay una foto. Hay una foto. Los muchachos patos. Los muchachos patos. Vea, loco. Es difícil. Tú sabes si una tipa está buena o no. Di que viene la mal la fontico de vaina. No, coño. ¿Tú sabes el truco de Instagram? ¿Cuál es? Copia y pega el link en Google. ¿Y te sale? Y le dan un search. Entonces tú le das la foto. ¿Se lo tiene privado? No, tú le das la foto y ve la foto en grande. La que ellos tienen. Málvaro. Miren. Vamos a Petro. Vamos a Petro. Vamos a Petro. Señores. Se realmente van aquí. Gracias por estar aquí. Filosofía de calle. Filosofía de calle. Episodio número 86. Uh. Aplausos. 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 Aplausos.